Es la dueña Hasta aquí llegamos Carranza, hasta aquí llegamos Lo que pasa es que estás cometiendo un error muy grave En este dossier que me diste, falta tu perfil El perfil de un traidor ¡Mierda! ¡Pegada y la puta que te parió! ¡Soy un juez de la nación, mierda! ¿Por qué llegar a esto? ¿Por qué llegar a esto? Mi apoyo económico y mis influencias se acabaron ¿Eh? No quiero verte nunca más Esto yo no lo voy a soportar Me parece en realidad que es injusto y no No te entes el tono, eh Dios solamente sabe las cosas que yo tuve que hacer Para protegerte ¿Para protegerme? ¿O para vendarme los ojos? Traidor Todo se puede negociar Lo único que tienen que hacer es pedirme los ojos Yo me voy de acá, no vuelvo más Los dejo tranquilos, no vuelvo más Entendí y perdí No vuelvo más ¿Qué es? ¿Qué? 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 Yo soy el gesto de buena voluntad que le pidió a Juan. ¿Tú puedo oler? Tengo que acercarme a tu suajera. Se está perdiendo mucho. Es importante para la empresa y para mí también. Si me lo dice a mí, conmigo va a muerdo. Arranque. ¿Sabes, Berges? Yo arreglaría por el triple de lo que me ofreciste por Dubái. ¿Qué onda te pasa? ¿Por qué me querés ver muerto? ¿Qué carajo te hice? Te estoy dando un montón de guita a cambio de nada. Vas a terminar preso. Por lo del horcadito de la comisaría, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Vamos a ver quién termina. ¿Y dónde? Martín Brown se contactó conmigo porque... Tenía mucha información de la familia. Pidela, señora. Él quería terminar todo lo que... Milton la crua dejó inconcluso. Me estás mandando al tacho, vos lo sabés. Vos sabés lo que estás haciéndome. Vos te mandás al tacho solo por la codicia que tenés, señor juez. No te hagas el pelotudo. La señora hace tres horas que me echó a la mierda y no me atiende ni el lobo. Gracias a Dios la señora tiene un equipo muy, muy bueno para echarte flit y para sanear todo. No te hagas el pelotudo. No me estoy haciendo pelotudo. No te hagas el pelotudo. Hacés algo, me estás haciendo. No puedo hacer nada. No necesito, no necesito que cuides más a Sofía. ¿Te quedó claro? Vos siempre te crees que estás un paso adelante. Vos sos el vivo, sos el mafioso al que hay que tenerle miedo. Martín Brown. Siempre estoy un paso adelante tuyo. Y además tengo la caja negra del avión guardada. Ese avión no tenía ninguna caja negra. Pudo haber ido alguien y la puso sin que vos te dieras cuenta. ¿Ves? Siempre estoy un paso adelante tuyo. Y tené cuidado, porque si me pasa algo te puedo asegurar... Yo te puedo asegurar que sí te va a pasar. Andate, imbécil. ¿Quién es la novia de... de Mickey? Yo sé que tenés gente dentro de la familia que te tira data de los lacros. ¿Dónde está? Está, apunta, ya está. ¿Mamá? ¿Pero qué es esta manera intempestiva de entrar? ¿Pero qué pasó con Carranza? ¿Qué fueron esos gritos aquí en la oficina? ¿Qué pasó? Juan. ¿Alguien quiere hacerme desaparecer? Uy, mamá, no, por favor, no te pongas paranoica. ¿Pero qué es esto? El mundo contra Sofía. Yo te advierto que tener una mala relación, cortar con Carranza nos va a entorpecer todo. Nos va a crear muchas complicaciones. No te pongas nervioso, tranquilízate. Te va a subir la presión. Pero nos va a cortar las importaciones y las exportaciones, no lo quiero ni imaginar. Hay algo más importante en juego. Bueno, a ver, ¿qué pudo haber pasado para que corten una relación de tantos años? Decime, él tiene mucha información, no puede vender a la competencia. Nadie le va a pagar por chismes empresariales que no valen nada. Él hizo algo peor. Y tiene que ver con nuestra familia, con nuestra intimidad. Fuiste muy oportuno preguntándome por Carranza, por lo que hizo hace 10 años. Ustedes sí que la tienen fácil, ¿eh? 48 hijos, abuelos, tíos, todos duermen juntos. Un hijo simpático, el otro más turro, qué importa, ¿no? Total, si se les complica, van y saquean un supermercado como le hicieron a mi viejo y listo, ya está. Qué fácil. En cambio, yo me tengo que romper el culo. Así viva como me ves, ¿sabés qué? Me rompo el culo de las cosas que tengo que hacer para estar donde estoy. Para ser parte de esta familia de mierda, mirá. Total, si quieren me rajan, me pegan una patada en el culo y ya está. Y yo que no tomé mis previsiones. Algo voy a tener que hacerlo. Si no, voy a terminar como mi viejo. ¿Escuchaste lo que te dije o no? Papá, ¿tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? Estuve pensando y me parece que tenemos que cuidar más a las mujeres de nuestra familia. ¿De quién hablas? ¿De la abuela? No, no hablo de nuestra familia. Hablo de mamá y de mi hermana. La abuela no sé si está a favor de nosotros o en contra. El ciego no tiene nada que hacer. Sí. Sí, de hecho tengo que cuidar más a mi mamá. Y espero que vos puedas hacerlo también. Si buscas a tu príncipe, brilla por su ausencia. Felfina. Félix está trabajando. Es un empleado, no es un nieto con poder como nosotros. ¿Sabes qué? Trátalo bien. ¿Perdón? ¿Qué poder? Yo acá estoy trabajando y no busco la contención en un asistente nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratás así? ¿Qué te hice? Que hacés la superada. Pensás que sos más que nosotros. Me parece que estás con cara. ¿Cuál? Me haces la superada. Elena, estás loca. Está todo en tu cabeza. Si nunca me viste, si siempre me fuiste a mi vida lejos y volví, fue por otra cuestión. No vine a sacarte a tu lugar. ¿Sabés qué me parece? Que estás celosa porque crees que pasan cosas con Félix. Y yo. ¿Y tú se lo admitís? ¿Pasan cosas? Sí, algo, no sé, alguna cosa. Pero me gustaría que mi única prima se ponga contenta las primeras veces en la vida que un hombre se fije en mí sin segundas intenciones. Hola. Hola. ¿Qué cara? ¿Estás bien? No volvió el juez, ¿no? No, por suerte no volvió. ¿Pero no te fuiste vos atrás de él? Sí, sí, pero tenía miedo que después de pelearse con la abuela se la agarrara con algún empleado. ¿Estás segura que estás bien? Me parece raro escucharte hablar así, preocupándote por los demás. ¿Adelante? ¡Flor de la B! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pero cómo estás, Sofía! ¡Qué belleza! ¡Estás divina, Flor! ¡Pero un besito! ¡Ay, pero qué mona estás, por favor! ¡Porfa, mirá! ¡Pero mirá cómo estoy! ¡Pero mirá! ¡Qué ropa querida! ¡Qué bizón! Eso no se gana con honra, ¿eh? Tengo un marido generoso, te digo. ¡Tengo un marido generoso! ¡Estás placa, eh! ¿Viste? ¡Ay, no, es que los chicos me tienen! ¡Ah, no, no! ¡Mostrame ya la foto de los chicos! ¡Ay, por favor! ¡No sabéis lo enormes que están! De la última vez que nos vimos, mirá. ¡Han crecido Paul e Isabela! ¡Y divinos los dos! Igual al padre. Isabela y Paul. ¡Qué lindos nombres! ¿Vos los elegiste? ¡Ay, sí! Están divinos estos chicos. ¡Qué gordos están! ¿Viste? Come, me van a comer a mientas, creo. ¡Ay, qué ricos son! ¿Cuántos tienen ahora? ¡Nueve meses! Cumplen diez, pero ya nada. ¡Qué belleza! ¡Ay, te felicito, Flor! ¡Qué maravilla! ¡Te felicito, querida! Te juro que de verdad estoy muy contenta. Para agradecer a Dios. Sí, ¿sabés qué? Sí. Es una bendición. Como tus cremas. Como tus cremas que me llegó ese kit maravilloso. Te quería agradecerte personalmente. Porque de verdad fue, me emocionó la carta también. Pero te digo una cosa. No me llegó el secreto más preciado tuyo. Esa crema milagrosa. Quiero ser la primera en probarla. ¡Qué armeo! Quiero ser la primera, Sofía. Porque de verdad dicen que es maravillosa. Mirá, no puedo develar secretos de la empresa. Hay mucho espionaje en el mundo de la cosmética. Muchísimo. ¿No sabes? Sí, lo sé. Pero se habla mucho de esa crema secreta y sobre todo del té que tomás. Es este milagroso. Es este... Quiero tomar pavas. Quiero que me lo inyecten en las venas. No sé, estás espléndida. Pero quiero estar más espléndida. Es que los chicos, te juro que te agotan. Te agotan. Y yo digo, quiero estar como Sofía. ¿Cuál es tu secreto? Todo está a la vista en mi vida. Mi vida es transparente. Sí, lo sé. Igual me conocés tanto que te voy a confesar la verdadera razón de mi visita. A ver. Vengo a pedirte un aporte para mi nueva obra de teatro. Me encantaría acompañarte de alguna manera. Podemos poner un stand. ¿Qué te parece en el hall del teatro? Sí, es que no estaba pensando en ese tipo de aporte. Pensaba en un aporte... Más familiar. ¿Familiar? ¿Algo de mi familia? Me encanta el liceo. Digo, me gusta para el teatro. Digo, no lo malinterpretes. Digo, es un chico divino. Y la verdad que tiene un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. ¿El liceo, mi nieto? Sí, el liceo que su cuello enorme, esa cara de bebé divino. Porque es divino. Salió la abuela. Es precioso. Precioso, sí, te jugué. Menos mal que estoy casada, porque si no... Mirá, un nieto mío actor, es lo único que me faltaba. Mirá, Sofía, si vos me das el liceo, yo me olvido completamente el té, me olvido de la crema, me olvido de todo. Florcita, me estás extorsionando. Esto es una extorsión. Señorita, no me discuta. Yo soy la dueña. Soñé con ese bocadillo, te juro, Sofía, me encanta, porque lo decís. Yo soy la dueña. Es que entra todo. Entra siempre, en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Sabes qué? Yo soy la dueña. Cómo lo repiten, eh. Pero a mí no me importa, me encanta que me imiten. No me molesta. Permiso. ¿Venés a contratarme para otro videíto? Justamente para todo lo contrario. Quiero que me saques a Lourdes de encima, está molestando. Pero es como ahora que blanqueamos todo, ¿no querés más? Prefiero la plata. Quiero dedicarme de lleno al proyecto Dubái. Sin que nadie estorbe. Ahora, ¿vos creés que podés exigir cualquier cosa? ¿No te acordás las condiciones que acordamos? Vení complicado. No importa un carajo, ¿qué le decís por el video? Por ejemplo. Míralo. Míralo. Motivate. ¿Qué se lo vas a mostrar a mamita? A Sofía. Yo le digo que vos lo firmaste. Te va a creer. ¿Qué querés exactamente? Que reformulemos nuestra relación. Somos socios hace... mucho tiempo. Está bien. Te saco a Lourdes de encima. No hay problema. Pero hay algo de lo que no me voy a olvidar. Trataste de matar a mi hermano. Y conmigo no se mete nadie. Un pedazo, hijo de mi hermano. ¿Ves? Te ganaste mi persecuta hasta que te enterremos. Explícamelo. Sí. Trabajo en fémina. Y te aclaro que sé muy bien lo que hago. Yo sabía que eras ambicioso, pero nunca pensé que podías caer tan bajo. Y no te pido, no te pido que pienses en mí. Quedate acá y escuchame lo que te voy a decir. No te pido que pienses en mí porque ya bastante haces. Pero te olvidaste de tu papá. Pizás en tal forma su memoria que hasta el nombre te cambiaste. Claro. No vaya a ser que los otros se enteren de dónde venís. ¿Pero qué estás haciendo? Te estás pasando al bando de la gente que te quedó sin padre. Por plata te estás vendiendo. Vos sola que metiste al hijo de la dueña en esta casa. ¿O no sabías quién era Diego? No importa. Es verdad, yo lo conozco. Muy bien. Como los conozco, sé quiénes son importantes para nosotros. ¿Y quiénes no? No sé, mamá. ¿Qué no sabes? No sé, no sé si estás delirando, si te hacés la loca o si estás viviendo el mayor momento de lucidez de los últimos diez años. Esteban, Diego es la única persona que nos puede salvar. Es el único que te puede salvar. Mamá, yo me salvo solo y sé muy bien lo que estoy haciendo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo no voy a asistir a cómo destruís tu vida trabajando en la empresa de esa mujer. Yo me voy a vivir a otro lado. Déjame. No, no, no te asustes. Simplemente llamaba para decirte que estoy un poco demorada. Sí, me quedé charlando con Sofía y se me pasaron un poco las horas. ¡Raseo! ¿Qué haces así disfrazado en la empresa? Estoy tratando de pasar desapercibido. No, porque hay un par de personas que no me puedo cruzar. Personas, personitas, algunas chicas que te andan persiguiendo como siempre. Sí, sí. Flor, vení que te presenta a mi nieto, querida. Hola. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eliseo, ponte la clave. ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? Bueno, muchas gracias. ¿Te conocían ustedes? Sí. ¿Dónde? De la noche, de los boliches, seguro. Tu nieto, Sofía, es un diablillo. Ay, sí, es un diablillo. ¿Para qué me llamaste, Abu? Contame. Eliseo, quiero que veas la posibilidad de un negocio en la nueva obra de Flor. A ver qué te parece. Perdón, ¿y desde cuándo financiamos teatros? No, es que estaba hablando con tu abuela y la verdad que me encantaría que seas el galante de mi próximo espectáculo. ¿Yo? ¿Vos? No, me muero. Me muero, es el sueño de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo me ve el actor, Abu? Yo me gano todos los premios, estoy seguro, el Martín Fierro, pero le quiero agradecer a mi abuela. Muchas gracias. Pero viste que te dije, tiene chispa, este chico tiene ángel. El Martín Fierro no es de teatro, querido, es de televisión. No importa, yo le doy todos los premios, la estrella de marco. Deja el premio acá. Te juro, vos te mereces todo, dice, porque es un bombón, mirá lo que es este chico. Es un bomboncito. Pero aparte, mirá lo que es que nunca come este chico, piedra, acá me vas a tener. Bueno, bueno, ya está bien. No, pero te juro, sos fiel. Soy una abuela celosa, soy una abuela celosa. No, ya lo he notado, menos mal que si estoy casada porque si no este chico es tremendo. Yo lo único que te quiero decir es, gracias, gracias, malaga, pero 100% que me elijas a mí. Yo soy un actor nato. Y no solo soy actor, soy cantante, soy bailarín. Es que te vi, es que nunca te vi cantar ni bailar, nunca más. Bueno, tenés que salir más de noche, Sofía, porque este chico no para. No sabés lo que soy, los calabocos que soy. Una cosa son los boliches, otra cosa es el escenario. Hacen cola las chicas para ver las entradas que vendería con este chico. Bueno, basta de disparates. Volvemos por un minuto a la realidad, por favor, ¿eh? Pero uno no puede tener aspiraciones, es el sueño de mi vida. ¿Vos sabés el talento que es tan desperdiciado? Hay que aprovechar, hay que aprovechar esta cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tengo que escuchar? Dios mío. Pero mira, la CJ es una ceja peluda en la televisión. Es lo que veo en la pantalla también, ¿eh? Ojo. Hay que aprovechar, mirá lo que es. Aprovechá y completá una jornada completa de trabajo en la empresa. Volvá a tu trabajo. Esto no va a quedar así. Perdón, no. Chao. Muchas gracias. Qué linda. Un placer ver. Adiós, Eli. Tu nieto es un amor. Es un amor. Te digo, es un bombón de chico. Yo te digo, lo tenía fichado porque de verdad, ese chico tiene talento. La verdad es que, mirá, los malcrié demasiado. Pero los adoro, Flor. Los adoro. Te entiendo. Ahora que soy madre, sé que nunca le voy a poder decir que no a esos chicos. Seguro, seguro. Pero bueno, entonces cambiando de tema, ya que no me das ahí liceo, tomemos un tecito. Tomemos un tecito. Bueno, anda a buscar el agua, ¿eh? Que te voy a sorprender cuando vuelvas. Bien caliente. Fue Carranza que te llenó la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo voy a querer matar a Diego? ¿Cómo voy? Fue... Por favor, yo lo quería incluir en un negocio. Sí, claro. Nadie es más lejos de esta empresa que Diego. Él no se ha aferrado a lo económico. No nos podemos detener en pequeñeces. Tenemos que reactivar nuestro plan, Dubái. Sofía es el principal escollo. Un caso único de lucidez a su edad. Y además tiene el control de toda la empresa. Bueno, si ya la creó, la hizo crecer, es lógico que tenga el control de todo, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo peor de todo porque piensa que está rodeada de inservibles. Vos, tu mujer, tus hijos, yo. Juan, me suena de que te hagas cargo. Vos tenés que tener el poder en esta empresa. Nos tenés 20 años. Está bien, no podemos negar que tu madre tiene una actitud de mando buena, pero... Sí podemos poner en duda sus facultades mentales. Está bien que mi obra se llame Que Gauchita y Mucama, pero esto, Sofía, es too much. Te pedí que salieras para mantener el secreto. No puedo permitir que veas dónde guardo el té. No puedo permitirlo. Es el secreto mejor guardado de tu empresa. Mira, te digo... Ahí está. Gracias. Me encanta. Me encanta tomar tu té. Y la verdad, para mí es un honor compartir esta tarde con vos. Con esto, te recibiste la dueña. Primero tenemos que encontrar al perito para constatar cuál de los dos informes es el correcto, ma. ¿Qué significa eso? El primer informe concluye que las líneas de combustible estaban cortadas. Es anterior al que concluye que no había ningún problema mecánico. Ah, hay que ver si se hizo un segundo peritaje para constatar el resultado del primero. O... O alguien pagó falla humana para no investigar nada, porque en ningún momento se agregó un problema mecánico, ¿entendés? Yo no recuerdo nada de eso. Sí. No, hay muchas dudas, mamita. Muchas dudas. La única persona que pudo haber tapado toda la verdad... Ah, es el juez. El juez Carranza. ¿Tú van a ir? ¿Cómo van a ir? Toma un poquito de ayuda. ¿Quién quiere más avisar? Gracias, gracias, chicos. Diego. Félix, querido, ¿pero qué haces acá? ¿Qué sorpresa? No. No me digas que vino mi madre, me quiere sorprender y vino de visita. No, no, no. Vine solo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. Escúchame, el otro día la empresa fue una mujer preguntando por vos. Una señora de pelo corto, rubia, de voz suave. ¿La tenés? Es una admiradora mía, sí, pero vino acá a visitarme y charlamos. Es amorosa. Sí. ¿Por qué? Esa señora es mi madre. Así que tu historia con Félix pasó a planos más íntimos, ¿no? Espero que te manejes con cuidado, mi amorosa. Ay, ¿quién te dijo, abuela? ¿Alfina? ¿Te fue con el cuento? Ay, vos sabés lo importante que sos para mí. Vos también sos importante para mí, abuela. Pero no me controles. Yo sé manejarme. Pero no te enojes. No, sabés qué, hagamos una cosa. Yo no me enojo y vos no escuchás cualquier estupidez que te dice Delfina, que es una comehombre que anda por toda la oficina desfilando sus modelitos últimos, que se los compra con tu tarjeta de crédito. ¿Sabés qué? Me da bronca, me da bronca. Amparito querida, Delfina podrá tener muchísimos defectos, pero merece que la respetes, ¿eh? Por favor. No, ella no me respeta. ¿Sabés lo que me dice? Que me vuelva, que me vaya, que me quede en una pileta flotando para toda la vida. Eso te dice, pero por Dios, ella le ha dedicado años a la empresa, años. Ah, por ahí viene la mano, por ahí viene la mano. ¿Entonces qué? ¿Ella tiene más derecho que yo? Porque se la pasó al pedo 20 años dando vueltas por acá sin hacer nada. Ay, Dios mío, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué este carácter, Amparo? ¿Por qué? Tenés todo en la vida. La vida ha sido tan generosa con vos. ¿Por qué te pones así? ¿Sabés por qué te enojas? Decime. ¿Vos sabés que el verdadero nombre de Félix es Esteban? No hay respuesta. No me imaginaba. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué pretendés contratando al hijo del piloto que volaba el avión donde murieron mis papás? ¿Eh? ¿Qué hay atrás de eso? Tampoco tenés una respuesta. Está bien, abuela. No te preocupes. Yo las voy a conseguir. Te lo prometo. Y la vida no fue tan generosa conmigo, ¿sabés? ¿Tu madre? Sí. No lo sabía. No. No me dijo nada. Mi vieja no está bien. Está enferma. Va, viene de este mundo. Pierde la lucidez. ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo? No, no, no. No me dijo nada. No. Charlamos. Bueno, pero vos tenés que saber que es una persona íntegra, sensible, amorosa. Y eso es en definitiva lo único que importa, ¿no? Quedate tranquilo. Cualquier cosa que necesites, no dudes en avisarme. Gracias. Gracias. Permiso. Gabriel, ¿cómo es posible que Félix esté adulterando recetas para conseguir pastillas? Pero explíqueme usted cómo es posible esto. No, no puedo permitir que un asistente mío tenga este tipo de comportamientos. No puedo permitirlo. Quiero un informe detallado de todos sus movimientos. Y de ser cierto, lamentablemente lo voy a tener que despedir. Hasta luego. Sergio, prepare el auto. Vamos al cementerio. ¿Hola? Te descuidaste, Teresa. Y lo descuidaste a Félix. Lo dejaste acercar demasiado. ¿Qué querés? Necesito que dejes de recordar lo que te conviene. Y que recuerdes solamente lo que importa. Vengo de averiguar qué fue de la vida del perito que hizo los dos informes contrarios. Y adivina una cosa. ¿Qué? El fulano no tiene más vida. No. ¿Me estás cargando? No, es verdad, es verdad. ¿Pero cómo al juez se le pasa una cosa así? ¿Te das cuenta que es a propósito que lo encobrió? Yo voy a hablar con este tipo. No, no, no. Voy a llamarle y voy a decir que le voy a meter una denuncia. No, nunca, nunca. Cálmate. Déjame a mí. Cálmate. Tere, estamos acá. Yo soy Diego, él es tu hijo, Félix. Necesitamos hablar con vos. Ah, déjame entrar. Tenemos que hablar, por favor. Ya que no... No. Ya que no quisiste que me fuera a vivir a otro lado, te pido que, por favor, al menos no vuelvas a casa hoy. Diego, ¿podés ayudar a mi hijo? Pero, Tere, ¿qué...? Tu hijo quiere estar con vos, quiere cuidarte, que vos estés bien, quiere estar cerca tuyo. Pero, ¿qué pudo ser tan grave? ¿Qué fue lo que hizo? Es cosa de familia. Me siento traicionada. Y eso no me hace sentir bien. Él terminó con la vida tranquila que estábamos teniendo. Porque a una madre se la escucha y se la respeta. Mamá. Vení. Hoy necesito estar sola. Mamá. Buenas tardes. Mamá. No, va a ser peor si la seguimos contradiciendo. Quedate tranquila. Llama a la enfermera, decirle que vuelva. Quiere quedarse sola, evidentemente. No, 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 no podemos. No podemos seguir insistiéndole. ¡Tere! ¡Tere! No quiero que te vayas, mamá. Quedate con nosotros, dale. No. ¿Por qué te vas? No, Alicia, me voy a dar mamá. No quiero ver a papá. ¿Pero qué se van a separar? Yo no quiero que se separen más, dale. No, no, no. Es que no quiero hablar con él, nada más. No lo quiero ver. Pero no entiendo. Yo tampoco entiendo. Bueno, Alicia, salí, divertí. Te pasará bien, de verdad, te digo. No pasa nada. Tratá bien a las mujeres, dale. Chao, mi amor. Chao. Te quiero. Está bien. No sé. Discutió con la madre. Parece que se peleó con alguien en la calle. No. Bueno, fíjate. ¿Qué podés hacer? Sí, gracias, tío. Quédate tranquilo. Vos también. Anda. Yo me ocupo. Tranquila. Va a estar todo bien. Yo te cuido. Quédate conmigo. Siempre. Sí. Me gusta estar con vos. A mí también. Cuando yo iba al sanatorio a cuidar a mi vieja, de noche no dormía. Otro día tenía que trabajar o buscar trabajo. No puedo más. Descansa. Descansa que yo te cuido. La verdad, me siento perfecto. Tengo energías renovadas en este cuerpito. Me vino bien volver al trabajo. Yo te noté muy nervioso hoy. No sé si será porque mamá no se siente muy bien. Ya le pregunté a mi mamá y no me quiso contar. ¿Pero cuál es el problema? Dejále que se vaya a la casa de su madre por una noche. Dejála tranquila. Vos no te pongas celosa. Siempre vas a ser mi única chiquita. No voy a poner celosa de mamá. Pongo celosa de otras cosas. A propósito. Tengo la data de tu salidita con el asistente ese de la abuela. Con Félix. Sí, pero yo no salí con él a ningún lado. Ese es otro problema, ¿ves? Ese tipo me mira con mala cara. Hija, es necesario. Vi la cinta de seguridad. Bueno, papá, me saqué las ganas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que a mí me sirve que esté cerca de ese Félix. ¿Qué querés ser mi proxeneta? No, arreglátelas vos solo. Yo demasiados problemas tengo con él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te rechaza? Bueno, digamos que no le importo tanto como Amparo. Y eso me molesta mucho. Este chico me pegó por otro lado y... Y es feo, ser sincera. Y que del otro lado no te crean porque es como... Que son sentimientos nuevos. Emoción se llama eso, hija. Emoción. Eso. Emoción. Qué sentimientos no he encontrado mucho en esta casa, ¿no? Uy, me encanta cuando se ponen vulnerables. Es posible negociar, por favor. Dale, amor, contame. ¿Estuviste recibiendo nuevas amenazas? Yo siempre recibo amenazas. Es mi trabajo recibir amenazas. Soy juez, la gente se pone del culo cuando la están juzgando y se agarra con el juez. Ya sé. Pero confía en mí, quiero saber si viene por parte de... Escuchame. Yo puedo confiar en vos, pero no te das cuenta que no te digo nada porque te estoy haciendo cómplice de un problema que es mío, que es llevar adelante la vida o lo que va a pasar con un montón de gente. ¿Pero cómplice de qué? Te estoy preguntando solamente... No puedo decirte. Fue una cuestión de seguridad tuya, mi amor. Tiene que ver con los pontes. Con Sofía. ¿Sí? Sí. Están queriendo reabrir otra vez, ¿no? Esa causa. Y bueno, van a haber algunas irregularidades. ¿Cómo? A ver, no, no. Son... son cosas que se hacen dentro del derecho. Es buscar la forma de que las cosas sean de la forma que dice la persona que es la dueña del derecho. O sea, recibiste guita de alguien. Vos también recibiste guita de alguien y de mí. Y tuya. Esto es el negocio, mi vida. ¿Qué quiere? ¿Que no reciba plata? No soy un sacerdote. No, dije que lo eres. Entonces... El juez de la nación, que me parece que recibís un sueldo bastante bien, bueno... El sueldo que recibo es un problema mío y nunca lo hablé con vos. No hablaría de negocios con vos. No me gusta hablar de negocios con vos. Los Pontes, sí, son una manga de desagradecidos de mierda que me tendrían que hacer un monumento porque les he estado cubriendo el culo. Culo que tienen sentado en las sillas que ellos están sentados ahora porque yo se los cuidé. Está bien, me consta. Yo no se ve. Yo no sé. Entonces, no puedo decirte. Existe la posibilidad de que le abran otra vez de nuevo una... Una investigación que... Bueno, es verdad. He tenido que... Por ellos también. ¿Y cuál de todos los Pontes es el más peligroso? Para mí, todos los Pontes son peligrosos porque los Pontes están desesperados por lo que tiene Sofía Ponte. Y van a hacer lo imposible para cagarse entre ellos. Es... Es... Es como para escribir de eso. No, déjense de joder. Háganme un café. Por favor, mi amor. Félix. Me llegó la información de que está comprando fármacos con recetas falsas. Como usted comprenderá, no puedo permitirlo. De manera que está despedido. Mamá, es una acusación demasiado grave, ¿no? Grave. Gravísima. Pero no puedo cometer el error de que un asistente mío sea denunciado por adulterar recetas. No puedo permitirlo. Yo te entiendo, abuela. Tenés razón. Está mal lo que él hace. Es ilegal todo lo que vos quieras. Pero de ahí a que lo eches. ¿Sabés por qué él toma pastillas? Porque no puede superar su pasado. Porque como yo, necesita resolver. Necesita saber quién mató a su papá. Necesita saber qué pasó con ese accidente. ¿Y sabés quién lo sabe? El juez Carranza. Un íntimo amigo tuyo. No dice nada. Ya voy. ¿Qué haces acá, Carranza? ¿Qué te estoy juzgado, Juan? Estoy juzgado. Vengo a que de una buena vez pongas las pelotas que tenés que poner para cumplir con tu parte de la sociedad. Nosotros acordamos eso, ¿no? Nos vamos a cubrir en todo. Hace diez años. Amparito, espera. El accidente. ¿Qué tiene que ver, Félix, con el accidente? O sea, el juez Carranza dictaminó quiénes son los culpables en lo de tus padres. Un accidente. Es un accidente rarísimo que se cierra de la noche a la mañana echándole la culpa al piloto que también está muerto. Yo pensé que papá te importaba más. O por lo menos eso fue lo que me lo dijiste todos estos años, abuela. Pero ¿cómo podés dudar de algo como eso? ¡Mata! ¡Mata de revolver mierda! ¡Mata! En ese avión se murió su hijo. ¡Bien! Su nuera también. Y el piloto se lo olvida siempre. Se lo olvida. Un tipo ejemplar, fuera de lo común. Un padre maravilloso que dejó a su esposa que fue incapaz de soportar el duelo. Que sobrevivió gracias a su hijo. Ese hijo se la bancó todo este tiempo. El piloto, al cual ustedes llenan la boca, ese piloto se llama Esteban. Y fue mi padre. Fue mi padre. Y no tiene nada que ver con todo esto. Tu padre, Félix, no... No sabía, no sabía. No sabía nada. Perdón. Estaba el teléfono. ¿Por qué? Necesito hablar con él. Necesito hablar con ese tipo. No, 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 no. No hagas una locura. Te lo pido, por favor. No, no. Es la última chance que tenemos. Lo vas a arruinar todo. No. No. Entendé, entendé que puede ser tu próximo mecenas. Hola. Escuchame bien, hijo de puta. Jugaste con la memoria de mi viejo. Lo culpaste de esas muertes. Te vas a arrepentir y te voy a hundir. Te voy a hundir, hijo de puta. Escuchame bien. Te vas a arrepentir. Te lo juro por mi... ¡Ah! Eh... Doctor Carranzanora, el tono de llamado, perdón. Soy Amparo. Lo único que queremos decirle es que se prepare, porque vamos a jugar en su territorio. No de la justicia. No creo que pueda ganar. No de la justicia. No de la justicia. No. No. Ay, a Ernie No sabía que estabas acá todavía ¿Y vos también? ¿Eh? No, yo en realidad papeles me mandó que le busque una a Sofía Sofía me mandó que le busque unos papeles Y como está en una carpeta de archivo pensé que sería mejor Sí, sí, yo también estoy acá porque la verdad es que ¿Qué pasó? Lourdes, Lourdes me tuvo encerrado todo el día en la empresa No sé qué hacer, no sé qué hacer Ay, Ernie, no, me da mucha pena lo que está pasando Igual yo estuve averiguando un poco sobre acoso sexual Y me parece que tenés que ir a un psicólogo vos Para después ayudarle a ella y decirle que corre mucho riesgo con lo que está haciendo A ella le pasa algo hormonal Gracias Bueno Gracias, gracias, de verdad, gracias Te puso Dios acá Ay, no, no, no De verdad, sí ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Eh? No, no, no Estaba... ¿Te puedo confiar en vos? Claro que podés confiar, sí Estaba buscando un archivo que tiene Sofía sobre el accidente ¿Pero qué pasó? ¿Algo nuevo? ¿Eh? Si pasó algo nuevo, sí Bueno, me parece que sí ¿Qué? Que en Carranza está esta la manija, viste Y... ¿Pero por qué esto? No, porque ahora con las pruebas que conseguí Va a tener que decir todos los nombres de quienes nos ayudaron Va, ¿quiénes? Sacate esto que Sofía no tiene Dani, me encanta Disculpame No, no, no Me recomo Daniela, disculpame, por favor Ay, vení Ay, Ernie Dale Dale No Chancho Ay, no Ah Hola Sofía, pensé que era un mito No sabía que el té existía No sé de qué me estás hablando Si no silenciamos a Carranza, el proyecto se cae Y el té no nos va a servir absolutamente para nada Vos lo único que tenés que saber es que no estoy en contra tuyo Tenés que entender que no soy tu enemigo y que me necesitas más que nunca Date cuenta Ay, basta, no quiero escucharte ¿Mamá? Sí, aquí estoy, Dieguito, aquí estoy, querido Mamá ¿Vos sabías que Félix era hijo del piloto? Sí, lo sabía Qué locura todo esto Qué increíble como todos los elementos de la vida se vuelven a juntar Solo, solo lo único que espero Es que esto no nos traiga desunión, mamá Ay, Diego, querido Nada en el mundo nos puede separar Nada Te lo puedo asegurar Vos sos mi hijo, Dieguito Nada nos va a separar Te lo prometo Vos me pediste que protegiera a tu madre Ahora vos me tenés que proteger a mí Pero no está en mi mano protegerte, Carranza Desaparecés en todo caso ¿Cuánta guita querés para borrarte una vez? No es cuestión de guita Vos y el otro pelotudo de Berge van a ir presos por lo de Dubái No estás pensando, Carranza Esta es una prueba de la mierda que sos ¡Sos una mierda! ¿Y sabés qué? Tu hermano era un pibe de pecho al lado de lo hijo de puta que podés ser Escucha, vos te pensás porque me mandás a tu mujer a chupármela ¿Qué estás haciendo de mi mujer? Hijo de puta Yo maté a mi hermano Y el próximo vas a ser vos Raja de acá, Carranza Tómatela porque se pudre todo Por favor Por favor Yo Tengo todavía la carta Yo tengo la carta Yo tengo la carta del hijo de Yo tengo todavía Por favor Tengo la última carta del hijo de Sofía Tengo la última carta del hijo de Sofía Tengo Preguntándolo De carta del hijo de sofrí Tengo la carta del hijo de Sofía Tengo la carta del hijo de Sofía ¡Gracias!